Tu, siempre tu, quien seras, el ángel que me da la luz ¿Quién soy yo si te vas? Soy nada si me faltas tú Mi alegría, mi poesía, se muere sin tu compañía Y aquí estás, eres mía, ahora y siempre tú Que me das la vida, tú, curas mi seriedad Tú, mi mayor tormento Y tú, todo un sentimiento Y tú, que cada mañana Y tú, abras mi ventana Y tú, que me entregas todo Y tú, no me dejes todo Tú, siempre tú Siempre tú Constantemente siempre tú Eres mía, solo mía Ahora y siempre tú Que me das la vida Tú, curas mi seriedad Siempre tú, mi mayor tormento Siempre tú, todo un sentimiento Y tú, que cada mañana Siempre tú, abres mi ventana Siempre tú, que me entregas todo Siempre tú, no me dejes todo Siempre tú Siempre tú Siempre tú Siempre tú Siempre tú Siempre tú Siempre tú, que me das la vida Siempre tú, curas mi seriedad Siempre tú, mi mayor tormento Siempre tú, todo un sentimiento Siempre tú, que cada mañana tú, abres mi ventana. Siempre tú, que me entregas todo el club, no me debes todo el club.